buenas chicas como están y sean bienvenidos a este nuevo vídeo estamos aquí en mi servidor loca hsf y estoy en una cuenta anónima desde otro nombre y tengo operador en esta cuenta no tiene rango ni nada es una cuenta pues normal y está bien le voy a enseñar hay mando un mensaje y me llamo joan y es una cuenta normal rango bronce no tiene nada sospechoso pero tengo operador y voy a fingir con los comandos de operador que soy hacker así mandándome tp haciendo el relativo tirando a veces kill o así y voy a ver cómo reaccionan y a ver qué tanto tardan en banearme que es lo importante de ahorita hay un admin entonces yo creo que coco me va a banear veamos a ver si no no se da cuenta si no me sapean tan rápido entonces ya no he hecho más roger lleno comencemos con el vídeo ok me acaba de tocar el pan a pandy con tp aquí le dije que un medio estaba pidiendo 1 versus 1 le dije que si me ganaba le da élite y lo que hice fue matarme como vieron anteriormente entonces ahora voy a empezar a tolearlo para que respete los rangos voy a ponerme vanis y me voy a poner modios para que no me puedan hacer daño y ahora me voy a tepear a el tp pandy yo hay aquí vemos a pandy voy a darle un golpe a ver si es que anda ahora sí está eso le pasa por trollearme le voy a dar golpes no sabe quién es eso le pasa eso le pasa voy a hacerle como a ver a ver voy a voy a hacer algo se cayó y se murió malísimo el mandy se cayó y se murió ahora ya me puede ver ya me puede ver ya estoy embecil lo voy a matar con una espada de piedra que me trabo al hablar a ver que hace toma 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 ahora sí llora algo voy a preguntar a alguien voy a preguntarle a alguien cuánto es 2x2 y si me responde bien le voy a decidir le voy a dar el rango de elite a ver si alguien me hace caso seguro pensarán que luego trolearé tu madre en cuarto no me trolearé aquí te voy a darle el rango de elite bien pandy es 4 esta vez el tanto y ahora le di elite vamos a ver ahora vamos a dar la doble moral en su en su máximo esplendor y en fin la hipotenusa y le voy a dar le voy a dar a style le voy a dar 100k si a ver no le di un millon no se cuando le di 100k a un millon a ver 3 un millon le di un millon de dinero bueno con esto no subirá a diamante voy a molestar a la pesca a ver si el moderador me banea el admin que digo el admin creo que si a ver que esta haciendo por aca esta haciendo construcciones que se sorprende oye si no me banea o que no tal subió todos los fangos no CP lo subió a fangos diamante tal lo subió a fangos diamante literal pero va a veces hay que hacer cosas buenas y no todo malo entonces ay se lo merece se lo merece se lo merece se esta aqui voy a molestarlo voy a molestarlo voy a molestarlo voy a hacer asi a ver si que dice a ver que dice se esta volando voy a quitar esto si se esta volando tórico y se esta volando al admin en raro a ver que dice ahora esta en verde voy a dejar el ascenso a ver que dice a ver que dice a ver que dice no, ni soy muta ok, lo voy a dejar, voy a entrame el com, entrame el com, si el admin tp voy a buscar a otra persona a ver que me hace Mirko, voy a ver que me hace Mirko esta, esta creativo a ver, yo creo que ya me va a banear Mirko, ya yo creo que me va a banear en un instante, entonces voy a hacer voy a darle dinero, voy a darle dinero a Mirko no, no tengo, vive money voy a darle a Mirko un chingo de dinero, a ver que dice ya me esta mandando mensajes por Discord, ya me esta mandando mensajes por Discord voy a responderle, voy a responderle si no me esta afrontando si le di OP, le voy a decir no bañalo ya me afronté, ya me afronté si tengo si yo le di OP a esta cuenta ahorita me va a banear, me va a banear voy a darle voy a darle pay Coco pay Coco no me ganearon me ganeo IP no me ganeo IP ok yo con esto yo creo que terminamos OP ilegal me ganeo por OP ilegal va a salir un buen video yo con esto ya termina el videito de hoy Esperemos el video de mañana Entonces muchísimas gracias a todos por ver este videito Hasta el final yo me despido Bye